¿De dónde se vinieron? Son de hielo. ¿Ustedes ven de... De Twin Falls. ¿No estaban llevando allá? Sí, no llevamos. Qué bárbaro, sí. Pues bienvenido, gracias por aventarse y animarse a llegar hasta acá. Por la nieve yo creo que todavía faltan cinco minutos. Vamos a ver qué pasa en esos cinco. Vamos a hacer unos cantitos para alegrarnos un poco y luego vamos a dar inicio a lo que tenemos programado para hoy. ¿Ya dejaron su cafecito? ¿Tienen misivo café, verdad? ¿También hay unas donas allá si alguien tiene hambre? ¿Pueden estar bien con confianza? ¿No le dijimos que iba a haber ayuno? ¿Ya no está el perillo? ¿También? Julia. Muy bien. Vamos a cantar un ratito, vamos a ponernos de pie. Es un canto sencillo, se llama el baile del cristiano para hacer un poquito de ejercicio. Se venían tensos ahí manejando en la nieve. ¿Ok? ¿Listos? Con palmas primero y luego vamos a ir bailando las partes que vamos a ir cantando. ¿Listos? ¿Escucho las palmas? ¡Eso! Cuando un cristiano baila, 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 baila. Cuando un cristiano baila, 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 baila. Rodilla, rodilla, pies, 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 pies Cuando un cristiano baila, 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 baila Cuando un cristiano baila, 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 baila Hombritos, 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 hombritos Cadera, 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 rodilla, 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 pies, 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 pies. Cuando un cristiano baila, 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 baila Cuando un cristiano baila, baila, baila Coditos, 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 coditos Hombritos, 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 hombritos Cadera, 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 cadera Rodilla, 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 rodilla Pies, 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 Cabeza, cabeza, coditos, 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 hombros, hombritos, 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 hombr El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan alto que no puedo estar a llorar de él, grande es el amor de Dios. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor, yo alabaré, alabaré, alabaré. Alabaré, 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 alabaré. Yo alabaré, 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 alabaré a mi Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas de tu generosidad, de tu amor. Te damos gracias por traernos acá, sanos y salvos. Te damos gracias por la nieve. Te damos gracias, Señor Jesús. Por la inspiración, por el deseo que pones en nuestro corazón. Para seguirte, para conocerte, para amarte más y más claramente. Te damos gracias por nuestros hermanos que están hoy aquí para compartir con nosotros. Especialmente por Roberto. Por su deseo de proclamar y anunciar la buena nueva de tu reino, Señor. Gracias por traernos hasta este lugar, por la nieve, por el frío. En todo momento, Señor, te damos gracias. Ponemos este día en tus manos y encomendamos nuestras vidas a ti. Pedimos por todos aquellos que no tienen un lugar, no tienen un lugar donde estar fuera de las inclemencias del tiempo y están sufriendo el frío y el hambre en este momento, Señor. Para que se les provea de lo necesario, para que tú estés con ellos también y los sostengas en este día. Madre María, recomendamos a ti, Madrecita, nuestra obra también, para que intercedas por todos los esfuerzos que se hagan hoy y de lo que resultará hoy, lo que se seguirá después. Espíritu Santo, llénanos de ti, del gozo de tu presencia y de la alegría de servir a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo pedimos y lo ofrecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muy bienvenidos y bienvenidas. Siéntense, por favor. Quiero primero invitar a Christine Smith y a Marisela, que están todavía registrando, ahorita llegaron. ¿Están llegando? ¿Están llegando? Christine Smith es una de las encargadas de la oficina de caridades católicas aquí de la diócesis. Y ella trabaja mucho en este ambiente de ayudar a los más vulnerables, a los más necesitados, de proveer maneras en las cuales nosotros como católicos podemos crecer en nuestra fe, a través de lo que hacemos y de lo que estamos llamados a hacer por medio de la Palabra de Dios. Y, por supuesto, Marisela es hija nuestra, ¿verdad? Es de aquí, ¿es de aquí? Es de Burley. Y ahora trabaja en la diócesis, en la oficina multicultural, la oficina que se encarga de ver que la iglesia está sirviendo a todos los, a todas las gentes que se encuentran aquí en la diócesis, especialmente, por supuesto, a nosotros los hispanos, pero hay más de nosotros, hay africanos, hay vietnamitas, ¿verdad? Y muchos más, me imagino. Entonces, bienvenida, muchachas, Christine y Marisela. ¿Ya? No sé si quieren decir algo de ustedes. También tenemos un comité de justicia social que hace, aquí en la iglesia, si no lo sabían, lo tenemos. Entonces, está Gladys, que todavía está ayudando allá, escribiendo. Gladys Contoya. ¿Y quién más está? ¿Hay alguien más aquí que está en el equipo? Y hay como, sí, está Julián. ¿Dónde está Julián? Julián. También están allá. Bueno, hay como cinco o seis personas en este comité. Y lo que estamos buscando es tratar de servir a nuestros hermanos aquí en Burley, que están en necesidad. Y hay proyectos que tenemos, pero no están aquí ahorita. Entonces, después se los presentamos. ¿Listo? Les quiero dar las gracias a todos ustedes por estar presentes. Yo sé que hay mucha nieve y viajaron lejos, pero agradecemos su presencia. Gracias. Por supuesto, nuestro invitado principal, Roberto Rojas. Roberto enseñó en colegios y escuelas privadas, preparatorias privadas en Argentina por siete años. También enseñó clases de moral y ética y justicia social en el Instituto para Liderazgo y el Ministerio para Diáconos y para Laicos en la diócesis de San José, aquí en Buenos Aires, en California, por cinco años. Y también fue un miembro de la Comisión de los Asuntos Humanos de la diócesis por dos años. Y ha estado en más de veinte inversiones, de viajes de inmersión a países pobres para ver su realidad y también ver cómo la Iglesia está respondiendo a esa realidad a través de los esfuerzos que se hacen aquí en la Iglesia de Estados Unidos, pero también alrededor del mundo. Así que, Roberto, no están bienvenidos. Le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos. Y bienvenido nuevamente aquí. Puedo invitarlos a que se acerquen un poquito más. Tenemos un lugar en esta mesa, tenemos un lugar aquí. Somos poquitos. Si los invito a los que están ahí. Patricia, Patricia. Si se pueden acercar más. Cuando vengan, los demás pueden ocupar las mesas de atrás. Fernando, sin miedo. Fernando. Muy bien, yo les quiero dar las gracias a ustedes por venir. Yo sé que su tiempo es bien valioso. Siempre los fines de semana tenemos cosas para hacer, para compartir con nuestra familia, con nuestras personas queridas. Y venir a escuchar y compartir aquí significa que ustedes están haciendo un esfuerzo. Y eso es muy valorable. Su tiempo vale oro y yo se los quiero agradecer por estar aquí, por haber venido. Y también a las personas que organizaron esta jornada o este retiro de justicia social y de la doctrina social de la Iglesia. Especialmente al padre, tienen un padre realmente muy bueno. He quedado muy bien impresionado con él. Qué amable, qué atento, qué abierto que es. Y cuánto deseo que tiene de hacer cosas para ayudar a la comunidad. Así que estoy muy agradecido de que lo hayan puesto esto aquí. Vamos a comenzar con... Ya hicimos una oración. Pero antes de hablar de la justicia social y de la doctrina social de la Iglesia, yo quiero que renovemos nuestra presencia de Dios. ¿Quién está aquí con nosotros hoy en día? Dios. Está Jesús en medio nuestro. Está Jesús con nosotros. Y yo quiero que todo comience en Dios hoy día y que termine en Dios. Quiero que nos conectemos con esa presencia amorosa de nuestro Padre y que encontremos nuestro espacio sagrado. Hay un espacio sagrado que está en la Iglesia, donde nos juntamos a rezar. Pero también hay un espacio sagrado que está dentro nuestro, en nuestro corazón. ¿Sí o no? ¿Mora Dios en nuestro corazón? ¿No está vivo Él ahí adentro nuestro? Sí que está. No importa cuán buenos nosotros seamos o cuán malos. No importa nuestras falencias y nuestras debilidades. Nuestro Padre, que nos ama infinitamente, siempre está dentro de nuestro corazón. Y nunca deja de amarnos. Y nunca deja de querernos y de invitarnos. Hay un espacio sagrado, hermosísimo, donde Dios nos da vida desde adentro, desde lo más profundo de nuestro ser. Allí mora Él. Y desde ahí Él nos da todo lo que tenemos y todo lo que somos. Nos da fuerza para amar, nos da fuerza para actuar, nos da fuerza para responder, nos da fuerza para compartir, nos da su espíritu y sus dones. Entonces, yo quiero que encontremos en este momento ese espacio sagrado y abramos nuestro corazón. Yo abro mi corazón para compartir con ustedes, ustedes abran su corazón para escuchar lo que Dios quiera compartir a través de lo que yo tenga que decir o a través de lo que Dios les impide. Entonces, encontrar ese espacio sagrado, ese espacio santo. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Moisés cuando fue al monte Sinaí y vio la salsa ardiente? ¿Quién se acuerda de esa historia? ¿Qué pasó con Moisés cuando vio esa salsa ardiente? ¿Quién se acuerda lo que pasó? A ver. Dios te dice, quítate los zapatos porque la tierra que estás pisando es sagrada. Muy bien, muy bien. Le dijo, le dijo, Dios le dijo, remuévete la sandalia de tus pies porque la tierra que estás pisando es tierra sagrada. Y yo quiero que en nuestro corazón, no me van a sacar los zapatos porque hace mucho frío, pero quiero que en nuestro corazón saquemos nuestra sandalia y reconozcamos que hoy día, en este retiro, en este espacio, estamos como en una tierra sagrada. Y que Dios está con nosotros y va a estar con nosotros todo el día. Entonces, encontremos ese espacio sagrado dentro nuestro para que podamos abrir el corazón y escuchar su mensaje. Dios envió su Espíritu sobre los primeros discípulos, ¿se acuerdan del Pentecostés? Y al enviar su Espíritu y entregar todos sus dones, Él cambió la faz de la tierra. Él hizo que la fe en Cristo se esparciera por todas las misiones. Estamos nosotros hoy día aquí reunidos porque creemos en Cristo. Yo no vine por ningún otro motivo que no sea porque creo en Jesús. Y no creyeron en Jesús, no hubiese venido. O sea, ese es el verdadero motivo por el que estamos aquí. Y eso se produjo porque el Espíritu Santo, enviado por Jesús y por el Padre sobre los discípulos, transformó la vida de los discípulos. También Dios continúa enviando al Espíritu Santo a cada momento en nuestras vidas. En este momento que nosotros hablamos, el Espíritu Santo busca, en el corazón de cada uno de ustedes, busca un espacio donde reposar. Busca un espacio donde entregar sus dones. Mientras más nos abrimos, más dones recibimos. Mientras más nos abrimos, más el Espíritu Santo actúa dentro nuestro. Es decir, conservar esas cosas durante todo el día de hoy, conservar esas cosas en nuestra memoria. ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que me está tratando de comunicar el Espíritu Santo hoy? El Espíritu Santo es un fuego, y el fuego es un fuego que quema, que desafía. El Espíritu Santo nunca nos deja indiferentes. Si ustedes llegan hoy día aquí y saben exactamente igual que como llegaron, algo ocurrió que uno no pudo conectar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un fuego que quema, que transforma, que da calor, que ilumina. Entonces, háblanse a eso y traten de escuchar el desafío que el Espíritu Santo les está presentando a ustedes. Finalmente, en este tiempo que vamos a compartir, yo quiero que esté con nosotros, ¿quién? María. Como cristianos, como hijos de Dios, así como Jesús, el Hijo Eterno del Padre, se hizo hombre a través de María, así nosotros nacimos a nuestra fe a través de María. Y nuestra Madre, así como estuvo presente en toda la vida de Cristo, y estuvo presente en la vida de los discípulos, está presente en nuestra vida. Ella con su manto nos cuida, nos protege, nos alienta, nos estimula, nos da esperanza, nos da fuerza. Entonces, yo quiero que también tengamos presente la presencia de nuestra Madre. Y teniendo presente esto, quiero hacerle una pregunta a ustedes, que conocen la historia de la Virgen de Guadalupe mucho mejor que yo. ¿Qué pasó cuando esta señora se apareció a Juan Diego? ¿Cambió eso en algo la historia de México? ¿Sí o no? Sí. Transformó completamente todo. ¿Y cuántas personas había en ese encuentro? ¿Cuántas personas fueron a ese encuentro? Solamente, solamente uno. Nosotros aquí somos un montón de Juan Diegos. Un solo Juan Diego, simple, sencillo, un solo Juan Diego, transformó toda la historia de México, y de América, y aquí en Estados Unidos. Un solo Juan Diego, que se puso ante la presencia de María. Ese solo encuentro. Ese encuentro se puede repetir hoy día. Nosotros también podemos ser ese Juan Diego, que se pone en la presencia de María y deja que nuestra vida se transforme totalmente. Fíjense cómo todas las cosas grandes empezaron de una manera simple. Quizás los que organizaron, el padre, o Marisela, o Cristín, ellos se preocupan, decían, uy, quizás no vino mucha gente, ¿cómo se sentirá Roberto? Mira, yo me siento feliz que están todos ustedes aquí. Y si hubiese venido una sola persona, me sentiría feliz que hubiera venido otra persona. Porque, ¿saben qué? El número no cambia nada. La historia la cambia en las cosas simples, cuando son profundas. Eso es lo que cambia. Lo que cada uno de ustedes puede hacer, en donde esté, en su familia, en su ministerio, en su parroquia, es hermoso y es grandísimo. Así que, yo estoy feliz de que los que vinieron, vinieron. Y los que no pudieron, Dios los bendiga que no pudieron venir hoy día. Pero no es el número lo que cambia las cosas. Lo que cambia las cosas es la profundidad de un encuentro verdadero y genuino con el Espíritu Santo, con nuestro Señor, con Dios, con nuestra Madre María. Así que yo me tomo de la mano de ella y les invito a ustedes que se tomen de esa mano de María para que podamos caminar durante el día de hoy y podamos transformar nuestra vida con las cosas que aprendemos. Antes de terminar esta reflexión espiritual, quiero hacerles preguntas acerca de lo que ven aquí y que está conectado con lo que dije. ¿Qué es lo que ustedes ven en esta foto? Esperen por unos 30 segundos o un minuto y simplemente gócenla. En silencio. Gócen lo que están viendo. La belleza de lo que tienen delante. Y piensen qué ocurrió en ese encuentro. ¿Quiénes están ahí presentes en ese encuentro? ¿A quiénes ven ustedes en ese encuentro? Esta es una pintura que hizo un mestizo sobre la enunciación del ángel a María. ¿Cómo ven o María ustedes? A ver, cuéntenme, ¿qué ven en María? ¿Cómo la ven ustedes? Con mucha fe. Contemplar. Contemplar. Fíjense María como tiene los ojitos mirando al ángel y contemplando. Pensando qué es lo que está ocurriendo en mi vida. ¿Qué más ven? Sin miedo. Aquí no hay ninguna respuesta que sea incorrecta. ¿Qué más ven ustedes? Mucha tercera. Mucha tercera. Tienes razón. Mucho amor. Mucho amor. Esa ternura y ese amor transformaron el mundo. Humildad. Humildad. Todo lo grande nace de lo humilde. Todo lo grande nace de lo simple. Todo lo grande nace del poder de las cosas humildes. Miren esa pequeña joven, esa pequeña mujer que escuchó un denuncio y dijo sí desde su humildad al poder de Dios. Y eso lo transformó absolutamente todo. ¿Qué más ven ustedes? Humilde. Humilde. Humilde la humildad. Humilde. ¿Qué más ven? Una hermosa luz radiante. Una hermosa luz radiante. ¿Y saben qué? Esa luz radiante del ángel, esa luz entró en la vida de María y con esa luz María iluminó a todas las personas que vio. Y esa luz radiante que entró en la vida de María cuando María dijo sí que es la luz de Dios es la luz que tienen todos ustedes dentro. Es la luz que vive en lo más profundo de su ser en ese espacio sagrado. Cada uno de ustedes tiene una luz tremenda, un fuego inmenso dentro de su corazón, un amor inmenso como este dentro de su corazón. Que si ustedes dicen sí a Dios, esa luz sale afuera. Sale cuando uno canta una canción, sale cuando uno trata de bailar. Yo soy un malo para bailar y no me puedo ni mover. Soy un medio de tierra como dicen en mi país. Pero igual la luz brilla de alguna manera. La luz se muestra de alguna manera. La luz sale de alguna manera. Esa misma luz brillante que está ahí es la luz que está presente en la vida de cada uno de ustedes. Por eso si vienen uno o cien, me vengan a lo mismo porque la luz de una persona cambia la vida de muchos más. ¿Alguien quiere compartir algo más de esto? ¿Cómo se sienten ustedes cuando ven esta imagen? Sin miedo, sin miedo. No hay nada que esté equivocado. Ella está paciente y esperando. Ella está paciente y esperando. Es verdad. ¿Está orando? Está orando. Se ve como que las manos como si estuvieran tratando de ponerse en oración. Hay paciencia, hay espera, hay oración. Está abierta. Está abierta. Sola. Está sola. ¿Y saben qué? Todos nosotros estamos solos. Este es un mundo en el que vivimos solos. Es un mundo que aún en medio de mucha gente vivimos solos. Es un mundo donde hay mucha soledad dentro de nuestro corazón. María está sola pero está abierta a que esa soledad se llene de Dios y a través de ese llenarse de Dios puede irradiar a los demás. ¿Ustedes han visto en esta imagen inclusive muchas más cosas que yo no he visto? A ver, ¿qué más quiere compartir la imagen? No se logra apreciar desde aquí pero me parece que hay una sensación de no de miedo pero de temor. De temor. De respeto. No se alcanza a ver su soledad pero si al ver la luz si va con la escritura si está esa parte de él. Es verdad y ¿saben qué? Es normal eso. ¿Ustedes creen que Moisés no tuvo miedo cuando vio la zarza de dientes? Se sentía atraído pero al mismo tiempo tenía como un cierto temor reverencial ante lo que estaba ocurriendo. Había como una especie de temor reverencial el temor temor el temor malo que paraliza y no nos deja hacer nada ese no es temor reverencial hay un temor reverencial que es el temor que nos impulsa a acercarnos con cautela a lo que es bello y a lo que es hermoso ese temor reverencial está ahí presente y así es como nos acercamos a Dios siempre y así es como nos acercamos a las cosas sagradas siempre con un cierto temor reverencial de tanta belleza junta San Juan de la Cruz decía toda la hermosura de las criaturas comparada con la belleza infinita de Dios es como suma fealdad y todo el ser y el poder de las criaturas comparado con el ser y el poder de Dios es como nada nos estamos acercando a algo que es hermosísimamente grande por eso hay como una especie de temor reverencial que no paraliza que nos permite decir sí que nos permite hablar que nos permite compartir sin miedo de lo que somos pero hay como un cierto temor reverencial que linda un buen comentario ¿algo más? vamos a ir como que cuando María le dijo algo al Señor le dijo hágase el mí con un tal Señor hágase el mí con un tal ese sí de María ese sí de María las cosas que vamos a hablar hoy día son cosas que muchas veces no se escuchan en la iglesia cuando ustedes escucharon el título retiro de doctrina social de la iglesia y justicia social es como que no sé si yo quiero estar ahí no sé a mí me gusta que se hable de otras cosas sin embargo ese es como un gran secreto la doctrina social de la iglesia y la justicia social que es lo que realmente termina de hacernos cristianos maduros entonces abrámonos como dijo ¿cómo es tu nombre? hágase el mí según tu voluntad hagamos eso en nuestro corazón que se hagan bien según tu voluntad que se haga en mí según tu voluntad que lo que ocurra hoy día que lo que aprenda hoy día se haga carne en mí Dios se hizo carne dentro del vientre de María se hizo carne ojalá que lo que escuchen ustedes hoy día no quede en su mente como una idea sino que lo que escuchen ustedes hoy día así como le pasó a ella se haga carne dentro de su ser dentro de su corazón dentro de su vida se haga carne se encarne como se encarnó el Hijo Eterno de Dios se encarnó en el seno de María la palabra que le trajo el ángel se encarnó en María ojalá que la palabra que escuchan ustedes hoy día también se encarne en ustedes entonces yo quiero que usemos todo esto como un marco para lo que vamos a aprender en el día de hoy y para que no digan como yo decía muchas veces cuando yo iba a los retiros a mí no me interesaba nada la justicia social no me interesaba nada la justicia social yo quería ir a rezar ahí frente a Dios estar tranquilito y hablar con mi padre y estar bien y volver a mi casita iba a misa escuchaba mi misa recibía la comunión y me volvía tranquilito nada de comunidad nada de compartir nada de ayudar nada de eso pero esa no es la fe de Cristo de a poquito en hacer esas cosas fue llevando a una apertura hacia otras cosas y a descubrir que sin ustedes yo no soy cristiano sin los demás yo no soy cristiano no existe el cristiano como una isla solito con Dios sin los demás hay como una ventana a Dios que nunca podemos abrir y nunca podemos descubrir finalmente todo es don de Dios nuestra presencia aquí el retiro que vamos a compartir todo es don de Dios y todo viene de Dios y todo busca a Dios voy a terminar esta reflexión con algo que aprendí cuando era muy joven cuando era muy joven leí una frase de San Agustín que me encantó y la frase decía a ver quién sabe esta frase nos hiciste Señor para ti y cómo sigue e inquieto el padre la sabe la debe haber visto como se encuentra e inquieto está en nuestro corazón hasta que no descansa en ti San Agustín los hiciste Señor para ti e inquieto está en nuestro corazón hasta que no descansa en ti todo viene de Dios y en esta vida es como que nuestro corazón está inquieto es como nuestro corazón está en búsqueda de algo que lo llene completamente y qué es lo que puede llenar completamente el corazón Dios cuando ustedes van a esta iglesia tan bonita que tienen aquí en esta parroquia los que la visiten y tengan la oportunidad en un recreo de ir un ratito y rezar van a ver ahí arriba que dice sólo Cristo puede satisfacer el alma humana sólo Cristo puede satisfacer todo viene de Dios y todo vuelve a Dios entonces quiero que en el día de hoy todas las cosas que apretamos las aprendamos con este marco con esta idea de fondo de que todo lo que vamos a hacer lo hacemos para buscar reencontrarnos con Dios ahora que son las 10 y 5 hemos pasado casi 4 o 5 minutos yo les voy a dar a ustedes que tengan unos 5 minutitos como para que descansen para que nos problemicemos y luego vamos a empezar ya con el tema como si fuera la doctrina social de Dios así que les agradezco que hayan venido descansen aprovechen a hacer un baño agarren un café si lo quieren hacer y en 5 minutos a las 10 y 10 yo agarro el micrófono y nos volvemos a encontrar y seguimos con nuestra asociación ¿sí? gracias por haber venido gracias gracias gracias